Un hombre fue ejecutado a balazos en la calle Juan Gil Preciado y Periférico, en el municipio de Zapopan, muy cerca de Plaza Belénes. Los hechos se registraron en el momento en que sujetos averon fuego en contra de un hombre de aproximadamente 28 años de edad, para luego escapar, con rumbo desconocido, a bordo de un auto color gris. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Gracias.